para poder festejar nuestra fiesta anual que es la Chaya. La Chaya a lo largo de muchos años ha sido uno de los grandes festejos y hoy es la chapa de identidad, la Rioja Chayera. Aunque sea solamente el negocio de muy pocos, pero creo que la Chaya es el símbolo de nuestra tradición, de nuestro festejo y de nuestra identidad de folclore metido junto con la Chaya. La Chaya ha sido siempre uno de los puntos que llevó alto la identificación de mucha gente que hizo a la Chaya, que gritó a la Chaya, que presentó a la Chaya. Hoy me enteré, cámelón cachito, hoy me enteré que una de esas voces identificatorias de tantos años en la Chaya no va a estar este año. Y no sé si no tendrá su merecido homenaje. Y lo voy a incluir a mi amigo en ese video del que hace un ratito un escritor ecuatoriano hablaba de los viejos, que piden a algunos intrépidos dirigentes políticos que vivan rápido para que no gasten la guita cuando sean viejos, en vez de tener la capacidad de poder dirigir a un anciano. No estoy hablando de un anciano, estoy hablando de una persona que tiene identidad en la Rioja de la Chaya y no va a poder estar este año, como mínimo este año. Jorge Agüero, ¿cómo estás? Jorge Ocampo te saluda, amigo. ¿Cómo estás, Jorjito? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Pues ya quedó olido con lo que me enteré que no vas a estar este año en la Chaya. Bueno, te agradezco mucho, pero yo no estoy dolido, porque si me convocaban iba a decir que no. Y posiblemente con la sapiencia que tienen estos iluminados que están organizando la Chaya, posiblemente hayan previsto que yo les iba a decir que no. Pero la potestad la tienen que tener vos, Jorge, la potestad tiene que ser tuya. El Chaya no tiene nada. Y por supuesto creo que sabían de mi enojo, y por eso ni me convocaron. Hice 53 Chayas en mi vida, desde que se inauguró hasta el año pasado. Hice las Chayas virtuales y todo eso. Pero siempre estuve, lo que quiere decir es que siempre estuve. 50 años con Homero, desde el 69 al 2019, que se nos fue. Y bueno, Dios me dio la posibilidad de hacer tres Chayas más. Y bueno, pero no estoy dolido ni me interesa, porque de todos modos iba a decir que no voy a ir a este carnaval que se está haciendo en vez de un festival de la Chaya. Pero estamos desperdiciando un eslabón, una chapa de identidad de muchos años, Jorge. Creo que también le perdimos el sentido de una fiesta propia nuestra para transformarse en un festival de plata, de retornos y de ganancias propias. Nos estamos alejando. Pero lo triste es que a este festival lo hace el gobierno. Y el gobierno creo que no le debe importar la plata, sino hacer conocer nuestra identidad, nuestra Chaya. Bueno, pero ¿qué tiene que ver una identidad de rock and roll, de cumbia, con la Chaya nuestra? Claro, para ver a Lali Espósito, aquí hay un montón de lados y los chicos de La Rioja, entre ellas mi nieta Romina, viaja a Villamaría, viaja a Córdoba, viaja a Rosario, a verla. Entonces nos desinteresa, lo que nosotros tenemos que imponer es la Chaya. Yo quiero que vos me digas si en el festival del Chamamé, Corrientes, va a Lali Espósito. No, si en un festival en Santiago del Estero va a Lali Espósito, cualquiera de los cuartetos que traen aquí. Ellos están promocionando eso. O sea, hay que terminar de una vez con esta mezcla, esta mezcla que en los últimos años lo inició el brujo Vergara, mi querido y recordado Edgardo, pero él lo hacía con criterio, como ser traía a la mosca, pero un número para que entren a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, un número entre todos los demás folcloristas. Y les daba un buen tiempo a los changos de nosotros. Vos vas a notar en este festival, vas a ver que todos los changos nuestros, todos los cantantes, solistas, dúos, grupos, les van a dar dos temas y se bajan. ¿Por qué hay que darle dos horas a Lali, dos horas a todos los que nos visitan? ¿Por qué hacemos eso? Si se entiende que este es el festival de la Chaya y la gente viene a chayar, a escuchar chayas, que es la esencia de lo que hace Sergio Galleguillo. ¿Dónde va? ¿Quieren vivirla? Tienen que venir por La Rioja a la Chaya y van a venir a ver a Lali Expósito. Eso es lo que a mí me duele y rechazo totalmente. Por supuesto que son muchos los que no están de acuerdo con mi pensamiento, pero muchas veces yo dije lo que pasa es que yo soy peronista y no me perdonan eso. Yo pregono que soy peronista, que es lo diferente de hacer otra cosa. En la fiesta de Chamamé le dijeron a la princesita que tenía que cantar Chamamé y cantó otra cosa y se armó un despelote, casi la bajan. Casi la baja la gente porque van a escuchar Chamamé. Seguro. En Santiago del Estorano anda a poner un rock and roll, te meten, pero sabés la piña que te... ¿Vas a escuchar Chacareras? ¿Por qué es lo de ellos? En Santiago del Estero, vos vas y escuchás todas las noches Chacareras. Miles de Chacareras. Y no va a ir nadie de otro lado que no vaya a cantar Chacareras. Aquí en el único lugar que por ahí de vez en cuando alguien hace una Chaya. Y yo no digo que toda la noche sea Chaya, pero sí estoy en que interpretemos las cosas de los autores de La Rioja. Las Zambas, hay Chacareras Riojanas, el Pique escribió un montón de cosas, Julio Oliveira de Chazarreta, el Negro Mata, el Negro Carrión. Tienen cosas hermosísimas para decir. Y no se cantan, no se cantan. Vos fijate, Jorgito, vos fijate esto. A mí me tocó, con el grupo de la señora Nelly de Regarte Herrera, haber representado, mirá el lujo que tuve, el Tata Duarte, los hermanos Alvarracín, en el año 70, representar el encuentro y la fiesta de la Chaya en el escenario de Cosquín. Y se paró Cosquín. Y de ahí se empezó a implementar que nuestra identidad en cada festival era a través de la Chaya. Y en la fiesta de la Chaya traemos un rock and roll, hay que ser, disculpame la palabra, somos medio tontos, ¿no? Es un pecado. Es un pecado. Muy imaginante que el Tata con el Tola, su hermano, iban en los años 60 y pico, íbamos con Homero a hacer el Festival del Cancionero Riojano en Chilecito. Sí. Que lo hicimos varios años. Y eran figuras, eran figuras, junto a otros cantores chilesiteños en ese tiempo, hermosísimo, un festival hermoso que nunca me expliqué por qué dejaron de hacerlo en el Club Atlético Chilesito. Eran ejemplos, eran ejemplos. El lanzamiento folclórico de los llanos riojanos, que lo hacíamos en Chamical durante 16 años, lo hicimos con Homero. Y aquí, en La Rioja, desde el 96 hasta el 2010, hicimos con Homero el Festival de la Chaya. Y yo abrí toda la vida el festival para que Homero dijera, ¿no? Eso que se eternizó y que todo el mundo para hoy es fácil decirlo, salud riojano, La Rioja vuelve a ensayar. Y él le agregó, cuando creo que Carlos Robiano le dijo, che, ya nos escuchan en todas partes, en el mundo, a través de Internet, así que hay que ponerle otra cosa. Y Homero le puso, salud América, salud argentinos, salud riojanos, La Rioja vuelve a ensayar. Esas cosas que parte de la historia, pero que ninguno de estos que están ahora conocen porque posiblemente ni hayan nacido en el 69 cuando se inauguró el primer festival. La verdad, Jorge, que entre la nostalgia nos da pena que de pronto no podamos rememorar nuestra propia fiesta con el sabor y con lo que esto pretende. Y ojo, eh, ojo que el turismo que va a venir y se va a encontrar con un festival como el de Villa María, como el paralelo a varios festivales de la música, para venir a buscar la chaya nuestra, que es la que está potenciada en el país. La que te dice Galleguillo en Santa María Punilla los kilos de harina que se tiran ahí festejando la chaya, invitándolo a La Rioja para venir acá y se va a encontrar con Lali Espósito. Claro, lo que menos vas a escuchar en este festival son chayas. Y yo alguna vez se me ocurrió decir, una vez se me ocurrió decir que debieran exigirle a todos, ¿no? A todos los conjuntos que inicien su actuación con una chaya. Por lo menos los intérpretes nuestros. Y él me dijo, no, no se lo puede obligar. Sí se lo puede obligar. ¿Vos querés estar en el festival de la chaya? Iniciá con una chaya. Después cantá lo que quieras. Después cantá lo que quieras. Pero iniciá tu actuación con una chaya. Lo que no me explico es por qué mezclan si hay un... Si hay un día después, ¿no? Si hay un día después que lo creó el brujo. El brujo hacía jueves, viernes, sábado y domingo folclore. Y el lunes lo inventó ya sin silla, sin nada, sin platea. Todos los chicos parados, todos los cuartetos y todos los otros brujos. ¿Sabe dónde arrancó ese día después? Pues en Jesús María. Claro. Entonces yo no me explico para qué ahora hacen el lunes. No, ahora el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes es distinto y nada que ver con la fiesta de la chaya. ¿Algún turista tiene derecho a pararse en la puerta y decirle, señores, ustedes me invitaron a escuchar la fiesta de la chaya y estoy escuchando cualquier cosa menos? Devólvanme la plata. Es lo que yo dije y por ahí algunos no están de acuerdo. Si quieren hacer cinco días hagan miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Para qué hacen el lunes? Si el lunes fue una invención del brujo para hacer el día después para hacerles algo para los jóvenes. Decían, no, no, terminemos con la guitarrita y el bombo y traigamos otras cosas para los jovencitos. Esa era la idea de Edgardo. Pero ahora no, ahora. Miércoles, ahora, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes es lo mismo, una mezcla de todo. Y por eso, te repito, que yo iba a decir que no, no iba a ir porque no me gusta. Y creo que estás en todo tu derecho. El derecho ahora nos perdemos los riojanos de disfrutar, aunque sea en el recuerdo. Tal vez me dirán, este viejo busca recuerdo. No, no, no. Este viejo nacido acá, soy nacido acá en La Rioja, frente a la vía. Y tengo sangre... Yo estaba, Jorgito, con esa nota del gerentólogo, ¿no? Sí. Y la verdad que cuando uno llega a cierta edad, creen que uno es un inútil. Y yo tengo todas mis facultades perfectas. Perfectas. Como que sigo en la radio y sigo aprendiendo un poema cada día. Cada día me estudio un poema y lo aprendo de memoria. Y lo digo. Lo que pasa es que por ahí los jóvenes, o los que se creen jóvenes con este invento, lo único que tienen largo son las uñas. Mi querido... No podemos hablar, los dos no van a echar la mierda de todos lados, los dos no van a dejar. No, no, por supuesto. Pero no importa. No, además si te tengo que contar cosas, no terminamos nunca, Jorgito. Es así. Lamento mucho. Yo no te reconozco de toda la vida. Si supiera la gente que caminamos, aquel viejo jeep del Rulo Contreras con las propaladoras en los barrios, íbamos los dos, ¿te acordás? Donde aprendí a manejar. Yo aprendí a manejar en una chatita modelo 40. Y el jeep del Rulo Contreras con las dos bocinas en el techo y salíamos a vender la publicidad de Ramón Ocampo en la casa. No, y el techo colgado de un alambre al frente. ¿No? Y el micrófono... Y el tocadisco. Jorge, y el tocadisco. El tocadisco en el asiento sobre un almohadón para que no salte el disco. Y se agarraba a un pozo, chau, la púa por un lado y un despelote. Y bueno, así me hice el locutor, ¿no? Y así me metí yo en todo esto. Para cerrar, para cerrar, Jorgito, ¿vos crees que le pasó lo mismo que lo que te pasa a vos hoy a Manolo Puga en San Agasta que lo dejaron para el grupo? Sin duda. Eso es un desprecio a la riojanidad. A mí me parece que hay que dar un acto de desagravio a Manolo porque ir dejándolo atrás para hacer entrar otro grupo cordobés es una falta total de respeto. Y además, yo le haría un juicio a la municipalidad de San Agasta le hago un juicio por no cumplir con el contrato. Por supuesto. Y le saco algunos millones de pesos por el daño moral que me hicieron. La falta de cumplimiento de un contrato, hermano, te da pie a todo eso. Lo que pasa es que acá... Y bueno, mientras... Claro, en el contrato decía a qué hora tenía que actuar. Y lo iban postergando, postergando, postergando. Vos sabés muy bien que eso se puede hacer un juicio. Por supuesto que sí. Jorge, te mando un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Bueno, yo también, Jorjito. Mi cariño de siempre. Gracias. Chao, papá. Chao. Jorge Agüero, un locutor histórico. ¿Tenés algo ahí de Homero? Me quiero acordar de Homero. ¡Salud América! ¡Salud Argentina! ¡Salud Riojanos! ¡La Rioja! ¡Fue la noche! Si me pongo a inventar, La Rioja vuelve, me echan a la... Me voy a parar en casa. ¿Vende? ¡Tal vez! ¡Pregunto y quiero saber! Yo ya me voy y deja ver...